que tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo gracias por estar aquí en el canal de todo mat y más y bueno pues en este vídeo lo que vamos a ver es cómo instalar windows 10 aquí en nuestro mat con la herramienta que mat ya lleva incorporada llamada bootcan en el cual podemos instalar mat sin ningún problema ya que la propia herramienta lo hace casi todo en primer lugar lo que necesitamos es la iso de windows 10 así que abrir vuestro navegador y poner descargar windows 10 iso y ya automáticamente os llevará aquí a este link en el cual entráis y ahí ya podemos encontrar para descargar la iso de windows 10 donde dice seleccionar una edición pues naturalmente seleccionamos windows 10 y damos en siguiente bueno ahora lo que nos dice es que elijamos el idioma en mi caso como es normal yo elegiré el español y cada cual claro debe elegir su idioma correspondiente y damos en siguiente ahora nos toca descargar la edición de windows 10 en este caso ojo cuidado hay que descargar la de 64 bits no 32 bits 64 bits como veis ya me aparece que está descargando me dice que tardará sobre una hora o dos bueno para adelantar un poco el proceso yo lo canceló puesto que yo ya la tengo descargada anteriormente como veis la tengo aquí en el escritorio bueno ahora lo que haremos es irnos a la uspar para poder abrir la herramienta buscar bueno antes quiero comentaros como veis tengo mad mac o hija y sierra como veis tengo una imac del 2017 por eso he hecho este tutorial para la gente que tenga una imac de los últimos como en este caso tengo yo que total me parece que son unos cinco meses así que lo tengo bueno ahora sí nos vamos a la uspar lo abrimos entramos en la carpeta de otros abrimos el asistente bootcan y ahora lo que hacemos es darle en siguiente bien aquí lo que hacemos será seleccionar la imagen iso de windows 10 que anteriormente nos hemos descargado damos en seleccionar buscamos donde la tenemos en mi caso en el escritorio y le doy en abrir bien ya tenemos la imagen de windows 10 seleccionada ahora lo que tenemos que hacer es elegir la partición de windows 10 y darle un tamaño como veis aquí tengo todo para para más y ahora lo que hacemos será seleccionar la cantidad de gigas que va a tener la partición para windows 10 simplemente deslizamos hacia la izquierda y elegimos la cantidad de gigas que queremos darle en mi caso le daré unos 211 gigas no está nada mal ya que todavía aquí me quedan cantidad de gigas de sobra para para más ya que es el disco es de un tgb así que no hay problema damos en finalizar aquí lo que va a hacer es descargar el software compatible para windows 10 bueno descarga el software luego crea la partición donde se va a instalar windows 10 así que esto suele tardar un buen ratito así que tomarlo con un poquito de calma y bueno para ahorrar tiempo en cuanto termine este proceso vuelvo con vosotros y continuamos con la instalación de windows 10 bueno pues una vez que ya bootcamp terminó de hacer el trabajo como descargar el software compatible para que windows 10 funcione perfecto y crear la partición donde se va a instalar bueno pues ya tenemos aquí el asistente para instalar windows 10 una vez que ya el idioma sea elegido damos en siguiente aquí ponéis la clave de windows 10 si la tenéis y si no pues le damos no tengo una clave del producto aquí lo que tenemos que hacer es elegir qué edición de windows 10 vas a escoger yo voy a elegir esta ya que tengo una clave pero en tu caso puedes elegir la edición de windows 10 que más te convenga aceptamos los términos de licencia damos en siguiente y aquí de igual forma hay que esperar hasta que windows 10 termine este proceso en el que tarda un rato pero rápidamente vuelvo con vosotros bueno chicos una vez se reinicia pues aquí hace lo típico iniciar servicios preparando dispositivos y bueno vamos a seguir continuando con la instalación de windows 10 bueno llegados aquí lo que hacemos es escoger la región ahora cogeremos el español para el teclado aquí le doy en omitir y aquí lo que deberemos de hacer ahora es ingresar nuestra cuenta de correo de microsoft ponemos nuestro nombre quien va a usar el equipo y aquí ponemos una contraseña que en mi caso no suelo ponerla nunca bueno amigos de aquí en adelante es simplemente configurar windows cada uno a su manera así que doy un pequeño salto y nos vamos ya a finalizar la instalación de windows bueno llegados aquí ya al final de la instalación como veis ya tenemos windows 10 instalado aquí nos pregunta lo de las redes bueno le damos en que sí y bueno como digo ya está windows 10 instalado bien ahora como podéis ver nada más instalar windows 10 nos va a aparecer este asistente me acerco un poquito más que lo veáis mejor y este asistente lo que hará será instalarnos todos los drivers necesarios para que windows 10 funcione perfectamente este asistente como digo salta nada más instalar windows 10 así que no lo canceléis en absoluto vale le damos en siguiente aceptamos los términos de licencia damos en siguiente y como digo aquí solamente hay que esperar que termine el proceso es simplemente esperar y no tocar nada bueno amigos ya ha terminado el asistente de instalar todos los drivers y como veis ya tenemos windows totalmente funcional ahora lo que vamos a ver es como desde windows podemos entrar en nuestro map así que para eso lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro windows le damos en reiniciar y cuando se está reiniciando y la pantalla aparece en negro mantenemos presionada la tecla del teclado la tecla opción o sea mantener presionada la tecla opción y cuando la mantengáis presionada vais a ver que aparecen los discos el disco donde tenemos windows y también nos aparecerá el disco donde está más así que pulso intro y entró en él ahora vamos a entrar en más bueno como podéis ver ya estamos en más como he dicho desde windows reiniciar y mantenéis presionada la tecla del teclado la tecla opción y ya elegís donde queréis entrar o bien en windows o bien entrar en mac y bueno ya por último algo que quiero comentaros es que tras instalar windows 10 cada vez que reiniciar y reiniciar y reiniciar el ordenador o bien lo apagaba y luego volvía a encenderlo siempre me iniciaba con windows 10 si yo estaba en mac y reiniciaba automáticamente me iniciaba siempre con windows 10 si vosotros tras instalar windows 10 cada vez que reiniciar el ordenador o lo apagáis y volvéis a encenderlo e inicia siempre con windows 10 pero vosotros queréis que inicia con mac tenéis que hacer lo siguiente entramos en preferencia del sistema entramos en disco de arranque y aquí lo que hacemos es desbloquear introducimos nuestra contraseña y ahora lo que hacemos es elegir como disco de arranque más así que lo seleccionamos y damos en reiniciar una vez que hagáis que hagáis esto ya se quedará como disco de arranque más y cada vez que encendáis vuestro aima aparecerá más si queréis entrar en windows pues ya sabéis como anteriormente he dicho mantenéis presionada la tecla del toclado del teclado la tecla de opción y ya podéis entrar en windows pero haciendo esto siempre quedará más como el sistema predeterminado para entrar bueno amigos ya hemos llegado al final del vídeo espero que haya sido el vídeo de vuestro lado ya sabéis compartirlo con quien os dé la gana y muy pronto nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta pronto